donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.network. guanatosfm.net Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora, acá en Guadalajara, y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por guanatosfm lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Demetrio Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación ciudadana. Demetrio Almeda, el colectivo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué gusto volverles a saludar. Aquí Demetrio Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Y después, después de algunos, de algunos sábados, después de algunas semanas en que solamente podíamos transmitir vía liga de guanatosfm.net por conducto del jefe de cabina, el ingeniero Irra, que siempre nos mantiene con las necesidades acorde a lo que vamos proyectando. Después de tanto tiempo, regresamos, regresamos nuevamente aquí a este espacio, a nuestra cabina, donde transmitimos temas de interés, temas muy importantes para la gente que nos sintoniza, la gente que nos busca, la gente que tiene la atención, que nos da la atención de sintonizarnos. Y bien, recuerden nuestras redes sociales, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por YouTube en vivo, estamos transmitiendo por la página de Demetrio Almeda Hernández, y también en este momento vamos a picarle para que se transmita por el FEL también de la página personal de su servidor, y todos y todas y todes puedan escuchar este tema tan importante, tan interesante, que hoy se antoja. Hoy viene con nosotros a esta cabina, pues alguien que tiene experiencia en el inicio, en el arranque, y puedo constatar que desde ceros, desde su proyecto de ceros, desde su proyecto de empleado, desde su sueño de niño, desde su sueño de joven, como él quiso, como él quiso proyectarse, y como de alguna manera, primero emprendiendo, primero emprendiendo, luego pues dirigiendo, y luego dirigiendo, y luego emprendiendo, y luego, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Y hay que conocer hoy las diferencias. El tema de hoy es, ¿qué es? ¿Cuáles son las diferencias entre emprendedor, director, o dueño de una empresa, no? Y para eso tenemos a nuestro invitado de honor, es el ingeniero Edgar Raúl Almeda Fernández. Pues sí, algunas ilimitud, ¿verdad? Pero es importante que jóvenes como él, como también la anterior visitante de hace unas tres semanas, jóvenes como ellos se den cuenta que pueden emprender. Y yo siempre quiero resaltar las competencias que les despertó una institución, que también hablamos de ella aquí en este espacio, una institución de formación, una institución de prevención, también hablamos de ella. Y yo estoy seguro que esas competencias las tienen, aunque se diga lo contrario. Bien, esto es Demetrio Almeda en colectivo, este es un espacio para la participación ciudadana. No olviden darnos like. Mi fanpage, estoy como Demetrio Almeda, como Demetrio Almeda Hernández. Mi canal de YouTube, igual Demetrio Almeda Hernández, Instagram. Y bien, agradecer a Jimenita Díaz, Jimenita Díaz, mi productora, también la que se encarga de llevar a cabo y analizar los guiones, la que me hace los flyers, la que está manejando un poquito cositas que alcanzamos a hacer en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Jimen. Y bien, bienvenido, ingeniero. Qué gusto, qué gusto que usted haya aceptado, haya aceptado. Se haya dado la tarea de viajar desde la Ciudad de México para estar aquí en Demetrio Almeda en colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. Le agradezco bastante, le agradezco bastante, ingeniero. Gracias a ti, Demetrio. La verdad es que es para mí un honor que me puedan invitar a poder compartir con todos tus radioescuchas un poco de la experiencia, un poco de la trascendencia que a lo largo de mi vida se ha presentado. Agradezco el espacio y te agradezco mucho la invitación. Bueno, yo creo que la trascendencia, la trascendencia como tú bien la mencionas, es dependiendo del enfoque que le vaya dando cada persona. Y yo hoy escucho y hoy te veo, porque aparte pues te conozco desde niño, desde chiquito. Este no está peleado, ¿no? Demetrio Almeda puede invitar y él es libre, este espacio es mío, soy dueño de mi espacio, ¿no? Pero es importante que, pues, darnos cuenta que hay emprendedores jóvenes y que desde pequeñitos iniciaron con esto. Y claro que la trascendencia es importante. Es importante decir cómo de ceros, ¿no? Cómo de ceros. Y que hoy nos puedas decir, que hoy nos puedas decir, ingeniero, cómo le hiciste, ¿no? Hoy tienes un tema que lo quiero leer, emprendedor, director o dueño. O sea, ¿hay confusión en eso? Sí, Demetrio, fíjate que existe una gran confusión. Existe una confusión entre lo que es un emprendedor. Un emprendedor, como bien la palabra lo dice, su significado es de emprender, ¿no? Emprender un inicio, emprender un trabajo que va a ser difícil. Pero esto tiene un término, ¿no? Dicen los libros por ahí que más o menos el emprendimiento tiene que durar aproximadamente cinco años, ¿no? Hay gente que se prolonga aún más para después pasar a una dirección. Una dirección ya es cuando tú diriges la empresa, ¿no? Y el dueño, pues, es el dueño de la empresa. Y para dejarlo como un poco más claro es, no es lo mismo el director técnico de las chivas que el dueño de las chivas, ¿no? ¡Uf! Mejor del Atlas. Bueno, del Atlas, pero no es lo mismo. También, arriba de las chivas, ¿eh? También, también. Todos aquí somos plurales. Las actividades son totalmente diferentes, ¿no? O sea, el dueño se encarga de proveer cuando se tenga alguna situación. Y las partes directivas se encargan de la operación. Ellos son los que arman los equipos, se les llama un consejo. Y entonces ahí es donde ellos interactúan, ¿no? Esa es la diferencia entre un director y un dueño. Y el emprendedor es el que inicia. Y es que no importa el nivel de facturación. Y es que no importa la cantidad de empleados que tengas. Hay un puente de comprensión entre todos los emprendedores y empresarios. Desde el que vende tortillas hasta que el que factura. Estuvimos con el director de Holcim observándolo y nos estuvieron platicando. Son los mismos problemas que se tiene desde el más pequeño hasta el más grande. Yo quisiera interrumpir un poco, ingeniero Edgar. A mí me hizo clic algo. Me hizo clic y quiero que para aquí al colectivo, para que la gente que nos está escuchando, lo entendamos, ¿no? Tú dijiste que son cinco años de emprender y luego pasas a ser director, en algunos casos. Ok. ¿Cómo podemos decirle al colectivo que están en la etapa de emprendurismo? Que están en la etapa que están emprendiendo. Y no se confundan de que si están emprendiendo o ya son directores o soy dueño pero emprendo. O sea, ¿cómo podemos definir esa etapa? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Qué se hace? Podemos identificar al emprendedor porque siempre está buscando ventas, ¿no? O sea, todo el tiempo está buscando vender y vender y vender. Y es la cosa que más le preocupa, ¿no? Hay un proceso que se llama profesionalización. En ese momento, a las empresas, pues ya no es que no les importe vender, pero les importa mucho administrar. Hablamos de un Coca-Cola, hablamos de un Bimbo, hablamos incluso de pequeñas empresas que ya están profesionalizadas. Oye, ingeniero, y por ejemplo, las empresas de la esquina, por ejemplo, los changarritos, la tiendita donde vamos y compramos el virote, la llantera, o donde damos vuelta y encontramos la tortillería, o aquí está la tintorería. Esos, ¿cómo los podemos situar? ¿Cómo los podemos situar? Porque sí alcanzamos a ver el espectro así monstruoso de las empresas gigantes, pero no todos estamos ahí dentro, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a la gente que nos escucha que esta disertación de, con un gran expertise, porque han de saber que se está orientando para asesoría, asesoría empresarial, ingeniero, ¿cómo podemos decirle al colectivo, oye, Ese es el rollo del emprendurismo en tu changarrito, en tu vulca, en tu tintorería, en tu saloncito de belleza, donde ponen las uñas, ¿cómo ellos qué son? ¿Son empresarios? Ellos son emprendedores y son empresarios, no importa. Yo creo que si platicáramos con algún radioescucha que tiene un pequeño negocio, va a tener los mismos temores y los mismos miedos, que por eso te comentaba de Holcín México, ¿no? El director de Holcín México, porque he estado muy cerca de este tipo de personalidades. Ellos están en una etapa de emprendimiento, están en una etapa donde son emprendedores, directores y dueños. Juegan los tres papeles, ¿no? Juegan los tres papeles porque son ellos los mismos contadores, son ellos los mismos que pagan, son los mismos que cobran, son los mismos que operan. Sí, sí, sí. Ok. Y ese, podernos identificar primero dónde estamos. La etapa de los cinco años, sobre todo, es para que ellos se visualicen que las cosas no son de la noche a la mañana, ¿no? A veces creemos y generamos un negocio creyendo que va a pegar el día de mañana, este, o sea, va a reventar. Y eso no es así, ¿no? Eso lleva un proceso, incluso los libros lo dicen. Entonces, nosotros calculamos aproximadamente, tiene que haber sus variantes, habrá personas que triunfaron antes, habrá personas que lo brincaron antes, pero los libros y las estadísticas dicen eso, ¿no? Que aproximadamente los primeros cinco años deberían de ser de emprender. Y los primeros cinco años es cuando se define cuáles son las empresas que van a seguir subsistiendo y cuáles no. Ese es el punto más crítico, ¿no? El cruzar los cinco años, porque es cuando yo, mira, Demetrio, yo veo las empresas como un hijo, ¿no? Si tú tienes un negocio de un día... Hay hijos a hijos, ¿eh, ingeniero? No importa. Como el que sea. Si tú tienes un hijo de un día, tienes que cuidarlo como un niño de un día. O sea, tú no puedes descuidar tu negocio y decir, me voy y voy a dejar el niño de tres meses. Es lo mismo. Tú no puedes dejar tu negocio si tiene un año, todavía no puede solventarse. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Cómo cuidas? ¿Cómo entendemos, para mi amado colectivo, cómo entendemos el cuidar un negocio de tres meses? ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor nos van a decir ellos o van a comentarnos, Yo haría esto, pero con tu experiencia, ingeniero Almeda, ¿cómo cuidas un niño de tres meses? Yo creo que a los tres meses, algo que es importante es darle el alimento. Y el alimento son las ventas, ¿no? Al principio es... Yo siempre he pensado que los fierros y el recurso, como sea, se consiguen. Lo más importante es poder tener al comprador, poder tener la venta, poder tener el mercado segmentado, poder tener, poner, situarme en una escuela y decir, aquí voy a vender tamales, porque entonces ya vi y identifiqué cuáles son las personas que me necesitan, las vulcanizadoras, las carnicerías. Si tú te das cuenta, hay como un ecosistema, ¿no? O sea, que no está muy dividido. Y de esa forma es lo primero que se le tiene que dar al niño, ¿no? Tenemos cuidados, que el cuidado es el estar pendiente del negocio, que no se muera, que no se le atore algo, que no se atore algo en la operación, ¿no? Vamos a hablar, no sé, de una carnicería, que el mismo carnicero es el que tiene que vender, tiene que cortar la carne, tiene que estar cuidando que la carne sea buena y que el producto sea bueno. Entonces yo te resumiría, Demetrio, en tres cosas. Una es la comercial, la parte comercial, tener la venta, la entrega del producto, cuidar tu producto, la atención al cliente y cobrar. Un negocio, el único objetivo de un negocio primordial es generar dinero. Generar riqueza. Generar riqueza para después coadyuvar a la sociedad, coadyuvar a lo que se tenga que ayudar. Pero lo primero, lo primero es que sea rentable, porque si no es rentable, ¿cómo coadyuvas a la ciudad? Eso es correcto, eso es claro, eso es muy, muy claro. Ok, entonces, si nosotros entendemos que el inicio, el emprender, es como si fuéramos o como si fueran los hombres o mujeres orquestas, ¿no? Hay que hacer de todo, hay que vender para sostener. ¿Por qué? Pues están las cuentas que pagar, están los gastos, está el suministro, la inversión. Y cinco años, ¿qué importa en el nivel de negocio que estemos? No importa. Cinco años, yo ya llegué, ya me estabilicé en mi tiendita de abarrotes. Ahora voy a poner gente que me ayude y ahora yo soy administrador. Es cierto. Es correcto. Y mucho depende, Demetrio, de qué quiere el dueño, ¿sabes? O sea, no es lo mismo la necesidad que pueda tener, que puedas tener tú o que pueda tener yo, y no hablo más que en perspectiva. Posiblemente el dueño de esa tienda de abarrotes lo que quiere el día de mañana es venderla porque no va a tener hijos. Posiblemente otra persona quisiera delegarla a sus nietos. Es sumamente importante y una de las cosas que más me ha funcionado es el trabajo interno para poder descubrir qué es lo que quiero. Y me preguntaría cinco veces por qué quiero un negocio, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y después esa parte por qué y por qué y por qué. Tenemos mucho la creencia, Demetrio, de que solamente teniendo un negocio es como se hace grande riqueza. Y déjame decirte que eso no es cierto. Yo conozco empleados de empresas transnacionales que ganan 60 mil pesos, 100 mil pesos mensuales, hasta 300 mil pesos mensuales. Entonces, esta parte es sumamente importante de poderle decir a los radioescuchas no siempre el camino es el emprendimiento, sino es lo que tú quieras, ¿no? Y son caminos totalmente diferentes. Y dentro del emprendimiento la gente también tiene selecciones diferentes. El gran problema es cuando el emprendedor lo único que le interesa es crecer. ¿Y por qué es problema? Porque al final de cuentas va sin rumbo. Y entonces cuando se presentan las partes del crecimiento, se empujan en el crecimiento y solo en crecer y solo en crecer y solo en crecer. Entonces, una de las partes importantes antes de tomar una decisión de emprender o no a los jóvenes que yo les diría, cuestionate, ¿no? Cuestionate el día de hoy qué es lo que realmente quieres, qué es lo que esperas, que es un trabajo sumamente extenso, ¿no? Y de mucha cabeza y de mucho trabajo interno, poder preguntar y poder decir, oye, ¿de qué se trata? Lo único que me gustaría compartir en esta parte es poder decir que no se necesita ser un emprendedor. Me gustaría preguntarte algo en esa parte, Ingeniero Edgar, algo al respecto, ¿no? O sea, sí me gustaría... Estoy entendiendo, o sea, estoy entendiendo que la situación, si la marcamos nosotros o la cerramos nosotros en llegar a un objetivo, ya estamos transmitiendo en vivo, estábamos viendo este rollo, en llegar a un objetivo de, a ver, ¿qué quiero? Quiero emprender para tener y nos estás diciendo que no necesariamente debemos emprender para tener. Es correcto. Pero esas personas también que mencionas, pues han de tener un expertise bien marcadito. Es correcto. Fueron a la escuela, se prepararon, tienen el know-how necesario para poderse contratar con esos niveles de sueldos o de ingresos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, para encontrar ese tipo de puestos, pues yo creo que son uno entre mil, ¿no? Fíjate, Demetrio, que yo pensaría... Sí, es importante que no lo... Que por tu experiencia no lo abras. Yo creo que hay una parte que se llama new shoring y esta parte quiere decir, y se va a detonar mucho en México, ¿qué quiere decir? Que las empresas transnacionales, muchas empresas chinas, se van a venir a México a poder poner sus fábricas para poder usar la mano de obra y necesitan gente, necesitan ingenieros, ya vemos a Tesla que está contratando ingenieros, vemos a toda esta cantidad de empresas transnacionales que se vienen y que existen. La gente debería de darse cuenta que estas empresas existen y estos sueldos también existen, que requiere preparación, claro, pero como lo requiere también un negocio, un negocio necesitas aprender. En la escuela no te enseñaron de qué se trataba el SAT, Demetrio. No, nunca te dijeron, oye, ¿sabes qué? El tema de Hacienda está así o nunca te dijeron, oye, el INSS te va a cobrar esto, esto, esto y esto. Entonces, tan complicado es aprender a ser emprendedor como tan complicado es prepararte para obtener un puesto. ¿Y en tu caso? En tu caso. En tu caso. ¿Por qué decidiste? En mi caso, fíjate, Demetrio, que yo desde chico tenía una sensación de que yo venía a hacer algo importante, que venía a hacer algo importante a este mundo, no tenía muy claro qué era, pero traía una cosquillita de decir, yo vengo a hacer algo grande, yo vengo a hacer algo grande, yo vengo, y yo le podría decir a los radioescuchas que se escucharan y que no callaran esa voz, que esa parte que está en el fondo que te está diciendo, vamos, no la descartaría y no me dejaría manipular tampoco por las calificaciones, yo soy ingeniero eléctrico, este, Demetrio, y reprobé tres veces electricidad, eso no me impidió tener una constructora de obra eléctrica, lo digo abiertamente, porque... ¿Tres veces? Tres veces, reprobé electricidad, y no me da vergüenza decirlo porque es muy diferente, la escuela es muy diferente a la escuela de la vida, ¿no? Entonces, cuando yo trabajé en una institución, aprendí durante muchos años, había algo que a mí todavía no me quedaba claro, ¿no? Yo sentía que podía más, yo sentía que podía trascender un poco más, me gustaba mucho ayudar a la gente, me gustaba coordinarla, y esto fue, pues, gracias al Pentatlón que aprendí a coordinar a la gente, ¿Estuviste en el Pentatlón? Estuve en el Pentatlón. Militarizado Universitario. De América. De América, ok. Estuve en el Pentatlón y aquí aprendí el tema del liderazgo, ¿no? Aprendí la oratoria, este, aprendí la, la declamación, aprendí a, a ser persistente, porque una de las cosas importantes en el tema de emprendimiento es la resiliencia. Hay que ser resiliente y muy flexible. Conforme se vayan dando las cosas, a veces hay que girar a la derecha, a veces hay que girar a la izquierda muy rápidamente y hay que tener esa flexibilidad. Entonces, cuando tú tenías esos sueños y nos dices, yo vine a hacer algo en este mundo, ¿no? Pero no nos quedó claro si veniste a ser empleado para siempre o a emprender. Yo, en el momento que sentía eso y lo que les quisiera compartir es, déjenlo ahí, en algún momento vas a obtener la respuesta. Yo la obtuve 15 años después, ¿no? Duré más o menos 10 años en esta institución y fue ahí donde dije, a mí me gusta dirigir, a mí me gusta esta parte de ir por más, a mí me gusta esta forma diferente de hacer las cosas, soy un poco disruptivo, ¿no? O sea, la parte de poder hacer las cosas diferente, donde yo estaba, las cosas ya están marcadas. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando tú ya estabas, cuando sentiste, pues fue tu sentimiento, ya estoy listo? Creo, en esa parte, tú, personalmente tú, ¿no? porque podemos sentir diferentes mensajes, pero tú. Creo que en esa parte nunca se siente uno que está listo, siempre sientes que algo falta y que algo todavía no está listo. El temor es una hebra maligna que va a cruzar nuestras vidas durante todo el tiempo, ¿no? La diferencia entre el cobarde y el valiente es que el cobarde elude y el valiente lo enfrenta, pero con miedo. El miedo no se va a ir. El miedo estuvo presente y a pesar del miedo fue cuando empecé a caminar. Empecé con mucho miedo y sigo incluso teniendo miedo, pero los mismos miedos que tiene la persona de la esquina de tamales y la persona de la carnicería. O sea, entre dueños hay un puente de comprensión que podemos entender. ¿Y cuándo? ¿Y tenías algún recurso para emprender, para arrancar? ¿Había algo? Me refiero, pues, ¿por qué te aventaste? ¿Cómo te aventaste? ¿Cómo estuvo? ¿De dónde? ¿O cómo? Mira, yo creo que ¿cómo fue la decisión? Yo creo que esta decisión me ayudó incluso a escoger a mi esposa, ¿no? Como para compararlo. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer un análisis de qué es lo que iba a pasar si yo salía y esto no funcionaba. Era una persona en ese momento soltero, era una persona que tenía sí obligaciones, pero prácticamente lo que quiero comentarte es que las partes negativas las podía aceptar y vivir con ellas, ¿no? ¿Qué decía? Bueno, ¿qué es lo que te duele? Edgar, me decía a mí mismo, que entonces fracases y entonces digan la gente que fracasaste, eso es lo que te está importando, eso es lo que te está deteniendo tu sueño. No, mira, el ego se trabaja en otro lugar, señor. Eso fue lo que me hizo, que no se veía tan mal las cosas como mi esposa. Sus defectos no me causan agravio, no es perfecta y lo mismo fue la decisión de ser un emprendedor porque es muy tú métete a Google, busca y te van a encontrar infinidad de cosas de cómo ser emprendedor, pero lo que yo busqué fue dónde está la contraparte de ser emprendedor, dónde está la contraparte de ser dueño, dónde dice que te va a dar ansiedad. Yo le me gustaría recomendarle a tu radioescucha un libro que se llama El libro negro del emprendedor, donde te van a decir la otra parte de la moneda y donde te van a decir usted está listo porque también existe esto y entonces tú darte cuenta que existe la otra contraparte fue ahí cuando yo decidí, cuando leí ese libro y dije esto es lo peor que puede pasar, me la juego. Ok, yo recuerdo también en esas épocas donde se empieza con nada, donde se empieza con ceros, donde se empieza solamente con muchos sueños, con muchos sueños y con muchos sueños y estar aferrado porque no hay nada que no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Exacto. O sea, dices, bueno, me la juego porque quiero esto. Demetrio, si no tienes nada que perder, tienes mucho que ganar. Entonces, entonces, ¿qué le diríamos a nuestros radioescuchas? Los invitaríamos a que se la jugaran. Yo he escuchado a muchísima gente, Ingeniero Edgar, a muchísima gente que dice, no, es que yo no, que tú les des es un potencial. No, es que yo estas cosas no quiero, o sea, no quiero y quiero que sepas que están bien. Y es válido, es válido, es válido. O sea, yo no me la quiero jugar, ¿no? O sea, no todos están con la intención de emprender o hay unos que quieren pero no se avientan, o sea, pero es válido, ¿no? Es válido, o sea, aquí creo yo que es válido lo que cada uno quiera y tampoco sería muy, este, no sé, sería muy negligente de mi parte decir, aviéntate y hazlo, soy enemigo de eso, ¿no? El ganismo. ¿Perdón? Con el ganismo. Con el ganismo, exacto. Se echa la gana, se echa la gana. No, 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 y menos para emprender. O sea, existen, tantas herramientas para poder saber si tu negocio va adelante o no, que esa es la parte que a ti te toca. No es, recuerdo, asesoro a un par de amigos, recuerdo a una amiga que me decía, ah, voy a poner una taquería. Y yo, ¿por qué? Ah, porque veo que las taquerías sí pegan. El éxito del de enfrente no quiere decir que va a ser tu éxito. O sea, y lo primero que le pregunté fue, oye, ¿y cuántos tacos salen de un kilo de carne? Pues no sé. Le digo, entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, no conoces la operación. Hay dos formas, Demetrio, o aprendes al 100%. Si tú dices, me voy a meter a un negocio, o lo aprendes al 100%, o ya traes cierta experiencia para poderlo hacer. ¿No? Entonces, sería esta parte del ganismo, no lo diría como, sí, vayan y salgan. No, trabaja, o sea, investiga, lee, asegúrate por todos los medios que esto no vaya a fracasar. Y lo haría exponiendo mi proyecto a 10 personas. No a tu mamá, no a tu papá que te va a decir, sí, mi hijo, échale ganas, todo va a salir adelante. No, llévalo a personas que te van a confrontar y te van a decir, oye, ¿cómo ves mi proyecto? No, yo le veo A, B, C, D y F. Van a pasar dos cosas, en Petro. O te vas a dar cuenta que tu idea no está blindada o esa idea no funciona. Y una de las leyes de los inversionistas es no perder dinero. No pierdes nada y ganas experiencia al solo hacer esto. Entonces, no es salir el día de mañana y decir, vamos a emprender. No, es salir e investigar. Es salir y preguntarme. Es salir y leer. Es salir y aprender. Todo esto lo tuve que aprender. ¿No? Y el camino de la vida y me tracé un objetivo, me tracé, pues voy para allá y en el camino se fueron presentando, oye, ya te tocó la puerta del SAT, métete a leer un poco. ¿Por qué? Porque para hasta escoger contadores necesitas saber. No, y sí, híjole. Y dímelo, ¿no? Y dímelo. No, sí, sí, claro que sí. Oye, Edgar, ¿qué tipo de empresario eres? Yo soy un empresario común y corriente. ¿A qué me refiero con un empresario común y corriente? Un empresario que tiene temor de no pagar la nómina, temor de no vender, este, comprometido con, con sus trabajadores, comprometido con la sociedad. para mí la sociedad es mi gente, mi gente y sus familias. Todos los diciembres en las posadas yo vuelvo a hacer el compromiso con las familias, vuelvo a hacer el compromiso con todas las personas que están ahí y hoy en día, Demetrio, con la ecología. estuve con este, con la licenciada Fátima que nos dio un curso, una plática, soy presidente gigantes de la construcción, este, les mandamos ahí un saludo y nos hablaron de la huella de carbono. Entonces, el, el cuidado del medio ambiente también es sumamente importante. ¿Cómo me defino como, como empresario? Como un empresario que tiene que hacer lo que esté en sus manos dentro de que no salga de sus valores para lograr que la empresa sea rentable. En mi caso, Demetrio, nosotros, mi familia, decidimos no tener hijos y la empresa queremos que perduren el tiempo para las familias que depende de ella. La vas a institucionalizar. La voy a institucionalizar para que pueda permanecer en el tiempo, pero te das cuenta cómo salió desde el que quiere el dueño, desde ahí salió, porque te dice el asesor ¿qué quieres? Si tú le dices la quiero heredar, vamos a, se prepara la empresa de una forma. Si tú dices la quiero vender, la preparamos de otra forma. Si la quiero que duren el tiempo, se agarran otro tipo de clientes. Entonces, por eso es sumamente importante. Así me consideraría yo como empresario. Oh, pues, qué bien definido, qué bien definido. ¿Eres asesor, ingeniero? ¿Ya estás asesorando? Estoy asesorando un par de personas que se acercan a mí y les platico con ellos, les veo, les doy mis puntos de vista, mi experiencia. de tu chamba, por decirlo así, eres asesor. Sí, es correcto, es correcto. Oye, pues, hago un par de asesorías. Bueno, pues, qué bueno, de lo que se viene uno a enterar, mi querido público y amado y respetado, no saben cómo quiero yo a mi público. Bueno, antes de continuar, hay unos comentarios que a mí me gusta tomarles, pues, la atención. Salvador Rosales, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para el colectivo, saludos al ingeniero Demetrio y el ingeniero invitado de hoy, siempre lo escucho, gracias, chava. Guillermina Torres, saludos al programa, saludos de Tlaquepaque Centro, saludos, qué interesante tema, porque muchas veces comenzamos por la puerta equivocada, es correcto. Yo decía así, decía así, Guillermina, o sea, poníamos la carreta adelante de los caballos, pues cómo no, qué bien, qué buena apreciación, Guillermina, gracias. Manuel Covarrubia, saludos para el colectivo, aquí escuchando su programa, saludos, muchas gracias Manuel. Samuel Díaz, saludos, en colectivo enviamos un gran saludo para ambos en el estudio, es buenísimo el tema y la experiencia de un joven, así es Samuel, pues invitamos a un jovencito para que nos diera su punto de vista, que nos enseñara. Heriberto González, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para en colectivo, aquí escuchando su entrevista del día de hoy, muchas gracias Heriberto, Israel González, saludos para en colectivo, un gran saludo para ambos, gracias Salvador Rosales, Guillermina Torres, Samuel Covarrubia, Samuel Díaz, Heriberto González, Isra González, gracias, gracias por sus comentarios, pues sí, pues mira, continuamos, continuamos aquí, en esta cuestión, de el emprendurismo, yo creo que cada quien lidia o lidia sus obstáculos, conforme se van presentando, y seguro estoy que también mis queridos radioescuchas y los que nos siguen por fanpage, que nos ven en vivo, tienen obstáculos que lidiar, y si nos damos cuenta, desde el punto de vista, de alguien que se está orientando, hacia la asesoría, hacia la asesoría, hacia el, no, no, no escucho que sea coaching, más bien, tiene otro nivel, como asesoría, alguien que se está orientando en ello, si se dan cuenta, pues tenemos que ir a fondo, de lo que nosotros sentimos, y pensamos, y si hay alguien que nos va a abrir los ojos, de cómo hacer, pero qué hacer ingeniero, Edgar, qué hacer cuando, alguien como yo, se aferra, decir, no, pues a mí me dijo el asesor, que nomás no, pero yo quiero, y yo le voy a dar, o sea, qué hacer, cuando nosotros, es más, no sabemos cuánto cuestan tus, tus servicios, pero qué tal cuando, pues yo no tengo para un asesor, ok, qué onda, de acuerdo, yo tampoco tenía para un asesor, el, el mejor asesor que pude encontrar, fueron los libros, ok, me llené de libros, autodidacta, autodidacta, el emprendedor, y el vendedor, el emprendedor, tiene que ser, un excelente vendedor, y un autodidacta, ok, hoy es tan fácil, poder obtener información, métete a Google, tú googlea lo que necesitas, quieres fuentes confiables, cómprate un libro, autodidacta, todo, todo, todo está ahí, y no es necesario, es más, lo único que necesitas, es otra cabeza que te ayude, yo te puedo asegurar, que hay mucha gente, hay una parte, hay un, una persona que se llama Tony Robinson, es una persona estadounidense, que es coach, muy bueno el señor, tiene un libro que se llama, este, el poder de la, no, perdón, este, olvide ahorita, el, el nombre dice, hay que modelar, o sea, si tú, no hay que inventar el hilo negro, Demetrio, si tú quieres llegar a ser un empresario, como Carlos Slim, hay que modelarlo, hay que buscar su biografía, cómo lo hizo, cómo le haría yo, para ganar el maratón, o para quedar, para entrenar un maratón, me acerco a alguien, que ya lo realizó, no venimos a inventar el hilo negro, hay una parte que son inventores, no, y esa parte es, muy aparte del emprendurismo, conozco inventores, este, que inventaron algo, pero no precisamente fueron empresarios, son cosas como que muy diferentes, entonces, este, cuando no se tienen los recursos de un asesor, se tienen los libros, en los libros está todo, hasta en Google, hasta en Google tienen, este, la información, hay tantas páginas, que pueden escribir, y pueden ver, y preguntar, o simplemente acércate a alguien, que ya lo realizó, yo creo, Demetrio, que con las preguntas adecuadas, si tú te acercas a alguien, y le preguntas, oye, me puedes ayudar, solamente escucharme, si esto te hace sentido, no creo que exista persona, que no lo haga, puede existir, pero creo que son muy pocos, partiendo, desde donde, desde la humildad, de poder pedir las cosas, para, que te puedan dar, ¿no? Entonces, eso fue yo lo que hice, lo reboté, con varias personas, me decían, no, es que no, es que, me empezaron, a decir cosas, y duele, que te cuestionen tu proyecto, pero iba a doler más, que me tropezara, con algo, que pude haber sabido, y aún así me tropecé, no necesariamente, o sea, no necesariamente, si, lo estamos entendiendo, así como lo entendí yo, no necesariamente, necesitamos, a un profesional, que son muy buenos, claro, estamos viendo a alguien, que se está, direccionando para allá, que hay muchos asesores, y pues que la gran mayoría, de, de las empresas, de punto, o los, los monstruos, ¿no? Las empresas, las empresas que son ancla, en, para otras empresas, ¿no? marcas, y, y, y gente que ha trascendido, en el tiempo, y que ha multiplicado, sus actividades, a nivel república, a nivel mundial, pues bueno, sabemos todos, porque está en transparencia, y porque nos metemos, e investigamos, que tienen asesores, que tienen asesores, te planta, pero el que inicia, pues que bueno entender, ¿no? que bueno saber, sobre todo, porque yo le dije al ingeniero, y si me aferro, no, 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 yo voy a poner, un tallercito de bombas, y para reparar, motorcitos de lavadora, y, y yo, no lo quiero, y no sé ni qué, y, y no tengo nada, y bueno, pues que bueno saber, ¿no? que, y es un buen tip, porque a muchos no se nos pudo haber ocurrido, ¿no? ¿Cómo le haré para administrar? Pues agarro un librecito, a lo mejor estaba muy complicado antes, pero hoy, todo está en la red, ¿cómo haré para administrar, mis dos pesitos? ¿Cómo haré para acomodar, una distribución de planta? ¿Cómo haré para abrir la cortina? O sea, así es, es correcto, eso es verdad, sí, espero, espero que, que los que queremos, y los que tenemos esa intención de emprender algo, nos demos cuenta que hay miles de formas, miles de formas, para poder emprender, y que también tenemos ya miles de herramientas, oye, estas cosas de las redes sociales, en este momento yo estoy viendo los comentarios, las cosas que están escribiendo, lo que están haciendo, o sea, ¿cómo poder hacer, cómo decir? Oigan, eso es importante entenderlo, no necesariamente, por si somos aferrados en querer iniciar un negocio, un negocio de algo, si nos queremos independizar de la empresa, y aclarar, que no necesariamente todos tenemos que emprender, ¿verdad? No todos tenemos que emprender, o sea, no es un tema, y esto yo lo comprendí, ¿no? Al poder ver a gente que trabajaba en instituciones, y todo parte de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué es lo que quieres, qué es lo que quería yo, y también veía las contrapartes, ¿no? O sea, las contrapartes de contratarme como un empleado, puedo ser un empleado, y si eso me hace feliz, adelante, Demetrio, no es un tema de que eres más o eres menos, eso, 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 eso es un error, ¿no? Es un error creer que al empresario le va mejor a alguien que está contratado, ese es un gravísimo error, no es cierto, yo te puedo decir que hay personas contratadas ganando una cantidad exorbitante de recursos, pero ya lo platicamos con previa preparación, ¿no? Entonces, lo que yo también podría decirles, este, aquellos que van empezando, porque puedo hablar de eso, porque yo vengo de ahí, este, es decirles, a mí siempre me decían, tienes que contratar a los mejores, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero los mejores cobran ochenta mil pesos, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Entonces, yo me regresaba un paso atrás, y preparaba a la gente, ¿sí? Entonces, agarraba becarios, agarraba ingenieros, de recién iniciado. ¿Qué tipo de empresa tienes, ingeniero? Tengo una constructora de obra eléctrica, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver instalaciones en alta tensión, esas torres que ven en las carreteras, la media tensión, que son los postes que están afuera de sus casas, de donde les da la luz, este CFE, todos los trámites, todos los proyectos, todo eso es a lo que nosotros nos dedicamos, y al mantenimiento. Y me gustaría un poco, Demetrio, si me permites, entrar al mantenimiento, solamente para que los radioscubes, le presten atención mucho a la energía eléctrica. Es tan común llegar y poner el apagador y que todo encienda, pero cuando no está, es un caos. Y esto sucede en las empresas. No se dan cuenta la importancia que tiene la energía eléctrica. La energía eléctrica es muy noble. Tú puedes agarrar dos cables, pelarlos con los dedos, juntarlos y te puede durar años. Y es tan noble que te puede durar años. Pero el día que falla, es garrafal. Te puedes meter a las estadísticas y ver a los bomberos y darte cuenta cuál es el primer lugar en incendios. Es de cortocircuito. Todas aquellas empresas que no han dado mantenimiento, tu patrimonio se puede ir, ¿qué te gusta que dure un incendio? Cuatro o cinco horas donde se vaya todo tu patrimonio. Tenemos ejemplos, Demetrio. Tú métete a Google y ve cuántas empresas, cuántas papeleras, cuántas, cuántos accidentes por cortos de energía eléctrica. Y es que ese es el tema, ¿no? O sea, metemos al plomero a que arregle, ¿no? Y a que solucione. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis para poder hacer un poco conciencia de las instalaciones eléctricas y el valor. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos quedado sin luz, ¿no? Entonces, ahí podemos equilibrar. ¿Qué pasaría? No sé, si una empresa, si hay empresarios que nos escuchan o en los negocios, ¿no? En la tiendita de la esquina. Si se le va la luz, ¿qué va a pasar con la cerveza, la Coca-Cola, la leche? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cuándo eso se pudo haber previsto? Con un pequeño mantenimiento y pequeñas soluciones de inspección para asegurarse que todo está bien. Qué buen, qué buen paréntesis. Sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Eso es importante y es real. Cuando falta el suministro, sí es un caos. Es totalmente un caos. Y sí, sí estamos acostumbrados y todo bien, pero cuando falta, sí hay que tener atención. Muy, muy buen, muy buen comentario, muy buen comentario. Yo quisiera, yo quisiera, ingeniero, a ver. ¿Y tienen miedo a fracasar? Fíjate, Demetrio. O sea, yo voy a decir, si me permites, Inge, o sea, yo voy desde este punto de vista, ¿no? Yo te preguntaría primero, ¿desde dónde? Exactamente. Allá voy. Yo te lo digo desde este punto de vista, ¿no? ¿Tienes miedo a fracasar? Desde el que ya tienes tus necesidades básicas cubiertas y un poco más. Tu estabilidad. O sea, ¿tienes miedo a fracasar porque puedes perder tu estabilidad? Me refiero a tu forma de vida, a tu suministro, a tus tortillitas, a tu verdurita en el refri, a tu hogar. O sea, ¿tienes miedo al fracaso en tu emprendurismo? Fíjate, Demetrio, que este, lo he analizado, mi esposa y yo somos un gran equipo, que nos hablamos y nos decimos y nos hacemos escenarios en los que, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si esto sucediera? La vida me ha dado la oportunidad incluso de dar clases de taekwondo. Si todo fracasara, si todo se derrumbara, estamos seguros, ella y yo, que no nos vamos a quedar sin comer. Pero hemos hecho varias cosas, ¿no? Previas a eso. Nos hemos enseñado a ahorrar, tener un ahorro mínimo de seis meses, porque en seis meses si todo fracasa, nosotros podemos seguir viviendo de la misma forma, ¿no? Y esto va a un tema ya de inversión y va a un tema de, está fácil, Demetrio, ahorra tres meses. Y entonces vemos difícil que en seis meses no podamos conseguir un trabajo mi esposa y yo. Es más, hasta me voy a limpiar vidrios. No tengo miedo a fracasar, Demetrio, porque yo empecé desde abajo. ¿Y qué tal el ego, ingeniero? No, permíteme, no tengo miedo a fracasar, porque yo empecé desde abajo. Y lo digo con toda humildad. Oye, voy a citar algo de alguien que le está pegando al compañero presidente y no me gusta, pero lo voy a citar. Era un rockero que yo admiraba, pero ahora hace cosas que no me agradan, el tal Alex Lora. Pero en una de sus canciones dice que el chiste no es de llegar hasta arriba, sino quedarse ahí toda la vida, ¿no? En una de sus canciones. pero hoy pues está adaptando canciones y pegándola al compañero presidente por quedar bien con otras personas. No, no, creo que hay que ir más a fondo, ¿no? Y eso es a título personal, señor Alex Lora. O sea, cada quien. Entonces, si usted empezó desde abajo, si usted empezó desde abajo, mi querido ingeniero. Demetrio, muy importante. La gran ventaja de no haber tenido ciertos lujos, porque en ese momento no se podía, me obligó a trabajar. Eso es lo más hermoso, Me obligó a decir si el día de mañana, yo le estoy agradecido a mis padres, porque me permitieron aprender, sea como sea, a salir adelante. Si todo se cae, yo sé cómo volverlo a construir. Esa frase me encanta. Porque yo lo construí. Entonces, miedo a que se caiga todo, pues posiblemente va a doler un rato el ego. Exacto, ¿no? Pero no me voy a morir, porque mis necesidades, saliendo incluso a pedir, donde quieras, una tortilla con sal, por día, creo sí poder conseguirlo. Correcto, o sea, pues si pensamos desde ese enfoque, pero ahorita entendemos, y quisiera también expresarlo con mis palabras, o sea, tú vienes desde abajo, ¿no? De la cultura del esfuerzo, de lo que estoy escuchando. Así es. Te enseñaron a trabajar, te enseñaron a ganarte las cosas, te fue complicada la vida, ¿sí? No, y sí es cierto, porque hay personas que no les ha sido complicada, inclusive hasta las mismas familias, hay personas que no les ha sido complicada, y son completamente distintos, ¿eh? Los que no tuvieron complicación son distintos, y los que se complicaron son distintos. ¿A qué te refieres con distinto? Va a decir mi querido público. Bueno, casi, casi, y yo lo digo también, yo lo digo también, yo me siento orgulloso, orgulloso de ser una persona persona que proviene de personas de humildes, sencillas, personas de bajos recursos, que me abrí camino en la vida, empujando, picando piedra, trabajando, 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 o sea, me siento honrado de ser de la cultura del esfuerzo, y qué bueno que así lo ves. ¿De dónde nace Demetrio, no? De diafacundo Cabral, cuando le preguntaron, desde la necesidad. Desde el hambre, ¿no? Desde la necesidad. Desde la necesidad. Pero también hay otra vertiente, y no creo, radioescuchas, que se necesite sufrir, para valorar, ni sufrir, para poder llegar hasta arriba, ¿no? Conozco gente muy exitosa, que tuvo la fortuna de nacer en una estabilidad buena, y de ahí hizo muchísimo más. No tiene que ver dónde nazcas, no tiene que ver dónde fuiste creado, no tiene que ver, tiene que ver únicamente contigo. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo quisiera. Mi padre fue grande, y yo me paré en sus hombros. Eso es todo, ingeniero, me lo saludas. Ya tenía un poquito más cerca la lámpara, para cambiarla. Me lo saludas, me lo saludas, ingeniero. A sus capacidades. A sus capacidades, y a lo que tenía, ¿no? A lo que había. A lo que había. A lo que había. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto, porque creo que, a mí me gustaría eso, resaltarlo, ¿no? Así como dice yo, un paréntesis de que, qué rollo con el Alex Lora, que le hace canciones horribles al compañero presidente, pues qué rollo, ¿no? Tan buen músico, y ahora con sus cosas. Bueno, cada quien. Yo hago este paréntesis. Tú hablaste de un equipo con tu esposa. Sí. Sí. Pero ese equipo, porque ella se subió a tu equipo. Claro. Aquí la pregunta es, si tu esposa te hubiese dicho, yo te amo, pero no quiero estar en ese equipo, ¿puedo estar contigo? O andabas buscando a alguien, quien, quien hiciera, o pensara, o cómo está el rollo, ¿no? Digo, porque no todas las parejas son ideales, como escucho que son las tuyas, ¿no? Claro. Hay algunas que deciden, o algunas, o algunos, o algunas, deciden, oye, ve, pégale, yo te respaldo desde acá, yo te respaldo en tu casa, sí chambeo, sí trabajo, yo te respaldo en tu casa, yo te respaldo, bueno, tú no tienes hijos, sabes de tener perros. Sí. Ok, yo te respaldo cuidando los perritos, yo te respaldo que te coordino a la señora del, que nos ayuda aquí amablemente con la limpieza, yo te coordino los carros, o sea, yo te, a ver, te coordino tus, si quieres esto, yo hago esto, pero yo no le entro así, o sea, no, no, ahí no se vale. Claro que se vale. Sigo, porque en mis reyes escuchas hay de todo, ¿eh? No, sí. Hay de todo, ¿no? Hay que dice, no, yo no le entro. Claro que se vale, pero tienen que decidir ellos qué es lo que quieren, y yo lo que yo buscaba y lo que yo quería era esto. Y lo encontraste tú, ¿no? Y lo encontré. Pero no le puedes exigir peras al olmo, ¿no? No, 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 no le puedes exigir peras al olmo. ¿Qué tal si hubieras encontrado a alguien que no? Pero no te salió en una rifa. No, eso sí. Tú la escogiste, o tú la escogiste, Ahora no escuché. O sea, Y ahora sí ya me rajo, ¿no? Ahora sí ya me rajo, como no salió lo que yo quería en el boleto, ya me rajo, ¿no? pues si no te salió en una rifa, ¿no? Sí, sí. Tú la elegiste. Así es. Tú fuiste quien la seleccionó. Hasta en tu actuar con la mujer de tus días, o sea, la metiste en la inercia, o sea, hicieron un solo. No la metí. Ella ya traía la inercia. Ella se metió, entonces hicieron. Y ahí hicimos una conjunción. Ok, ok, Sí, pero ella ya es una mujer emprendedora, y es una mujer que se decidió subirse, y yo decirle, este soy yo, está esta situación, y ella decidió subirse. Ok, ok, pero yo también quisiera decir, perdón, Demetrio, una gran admiración a todas las esposas, esposos, parejas, todos, todos, que viven con un emprendedor, o con algún dueño de negocio. Todos mis respetos, tanto para los dueños, como para las parejas, que tienen que vivir, porque ciertas personas tienen que estar 24 horas en el negocio para que funcione. Mis respetos, porque yo lo viví. Ella tuvo que aguantar y soportar el, pues, ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Sí. Entonces, mi más grande admiración para todos esas personas. Perdón. No, no, y yo también, yo también. mi más grande admiración para todas aquellas personas abnegadas. Eso se llama, ¿no? Porque el ser emprendedor, el ser empresario, el estar metido en proyectos, no es cualquier cosa. Y más cuando se empieza de ceros. Pero si tienes a alguien que te respalda, si tienes a alguien que te respalda, y te cuida la trinchera, te cuida el cuartel, el hogar, a los soldaditos, a los hijos, o a los perritos, mientras tú sales, oye, mi más grande reconocimiento. Totalmente. Total, absolutamente, mi más grande reconocimiento. Y espero, y que todos lo entendamos, ¿no? Y que el que no lo entienda, pues, qué mal. Yo creo que va a tener que vivir otro tipo de experiencia. Claro. Otro tipo de acción. Pero, ¿y por qué hablamos de esto, queridos radioescuchas? Porque también esto conlleva, conlleva, porque no podemos andar como caminando solos por la vida. Yo escuché al ingeniero Almeda, ¿para qué quiero ser emprendedor? Lo dijo, ¿no? Para heredar, para vender, para, o sea, pero si él solo, solo no funcionamos, ¿eh? Tenemos que ser equipos. Y creo yo que en cada, en cada actividad que se, llega a tener, que se llega a hacer, pues es, es emprendiendo cuando uno quiere hacerlo. Pero siempre se ocupa un respaldo. Claro que se ocupa un respaldo. Y este, y aparte no perdamos algo de vista, Demetrio. Estamos hablando de personas. Cuando decimos emprendedor, estamos hablando de un ser humano. Sí. Que siente, que vive, que piensa, que tiene sus duelos, que tiene sus batallas. No estamos hablando de alguien ajeno. Estamos hablando de alguien que siente, por eso estos temas de, ¿por qué es importante ser equipo? ¿Por qué es importante que la cabeza esté bien? Demetrio, porque si la cabeza no está bien, ¿cómo va a dirigir? ¿Cómo va a dirigir? ¿No? Entonces, ¿qué, qué tipo de empresa va a ser? No, 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 no. Y es importante estar tranquilos, ¿no? Para poder dirigir. Es importante estar tranquilos, porque si yo le doy. ¿Y cómo tomas decisiones? Si no estás en paz. Si yo le doy al eléctrico la tranquilidad que necesita, por lo menos en su trabajo y su seguridad, estoy seguro que va a llegar a casa con una buena sonrisa. Y entonces su hijo no va a recibir. Esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces su hijo va a tener un papá un poco diferente. ¿No? Esa es mi aportación a la sociedad. Ni siquiera tengo que ir a África. No, pues es que. Ya me pusieron alrededor a quien ayudar. Aquí tienes que hacer primero, ¿no? En Radio Escucha, alrededor están. O sea, primero así, ¿no? A ver, aquí está la oportunidad de que puedes hacer por el país, ¿no? Aquí están tus colaboradores. Que estén bien. Porque estando bien ellos van a estar bien sus familias. Sus familias van a poder llevar el sustento. Van a poder llevar, ellos llevan el sustento a sus casas, donde pueden tener las necesidades básicas cubiertas, donde pueden ir a la escuela, donde pueden pagar sus cuentas. Qué bien, o sea, qué buen pensamiento, ¿no? Me encantaría poder cambiar el país, pero mi realidad es que solamente tengo mi voto y al darme cuenta hasta dónde puedo llegar, es con la gente que está a mi alrededor. En ellos sí puede ser el cambio. Mira, te voy a leer algo. El Bri, ¿qué tal Bri? Yo quiero de su asesoría, con todo gusto. Mándanos tus datos y a ver qué podemos hacer. El Bri, ¿lo conoces? No sé si lo conozcas, ingeniero, pero bueno. Guillermo Santos, saludos para el programa, saludos para Encolegio, saludos para el colectivo, saludos para ese programa, aquí escuchando su tema del día de hoy. Manuel Coronado, saludos de Tonalá, saludos, saludos, es que me entró una llamada, pero esa no la voy a contestar. Saludos al programa, un gran programa especial sobre los negocios y cómo empezar. Eduardo Díaz, saludos de Coquimbo, Chile. Saludos para Encolegio, aquí escuchando su grato espacio. Bien, muy bien. Bueno, pues antes de que casi terminemos, terminemos, Salvador Rosales, Guillermina, Manuel, Martín Covarrubias, Pati Torres, Samuel Díaz, Heriberto González, Israel González, El Bri, Guillermo Santos, Manuel Coronado, Eduardo Díaz, Marta Sánchez, Pedro López, muchas gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos y también muchísimas gracias a todos aquellos, aprovecho el tiempo, a todos aquellos que no los hemos podido agradecer desde la fanpage que nos están sintonizando en vivo, les agradecemos muchísimo, les agradecemos bastante, recuerden, saludos ingeniero, Isra, saludos, ahí nos está sintonizando, nos manda una foto, muchísimas gracias, saludos, Israel, bueno, ingeniero Almeida, qué programa y nos encanta que gente de nivel los visitemos, casi estamos llegando a feliz término, algo que le quiera compartir, ingeniero Edgar Raúl Almeida Fernández, algo que le quiera compartir a Demetron en colectivo. Yo me gustaría decirte, Demetrio, que la causa de poder informar a la sociedad en todos los ámbitos, considero que es una causa noble la que haces, que puedas informar de la manera correcta siempre a través de la verdad, la búsqueda de la verdad, aunque sepamos que la verdad no es para todos, que exista un espacio donde podamos digerir la información y poderla entregar fácilmente a toda la gente, algunos van a tener que aprender más para poder digerir, de esa información y decirles, así es la situación, hay un camino, hay una solución, y nada más que agradecerte, agradecerte el espacio, darme la oportunidad de poder expresarme, también están mis redes sociales, muchas gracias por la invitación, y pues, agradecerte. Pues que, que agradece el ingeniero Almeda, le agradecemos bastante, todas las personas que visitan Demetrio Medio en colectivo, tratamos de buscar, tratamos de buscar que sea esta línea, esta expertise, así que nos den su tiempo, que nos regalen su asesoría, que nos regalen su, su, su cariño, ¿no? y poder expresar lo que ellos han aprendido, para que ustedes, para que ustedes, queridos radioescuchas, los que nos siguen por fanpage, los que nos sintonizan, pues, tengan un punto de vista diferente, y puedan tomar decisiones, no, no, no así, este, estructurar, un, un curso, de cada tema que hacemos, pero con tanto tip, con tanto comentario, que hacen personas como, como Edgar, sabemos que podemos encontrar, sabemos que podemos, tener esa duda filosófica, impedernos, empezar a buscar, empezar a investigar, despertar ese espíritu investigador, que, que es, que es en ocasiones, muy necesario, para quitar esa venda de los ojos, y que nuestra sociedad, nuestra sociedad, siga aprendiendo, agradecemos mucho al ingeniero, al ingeniero Almeda, por su presencia, esto es Demetrio Almeda, en colectivo, este es un espacio, para la participación ciudadana, ingeniero Edgar, ¿te quieres despedir? Sí, este, muchas gracias a todos, por sus comentarios, y pues dejarles, este, esta parte, ¿no? Esta parte de, de seguir aprendiendo, esta parte de nunca, dejar de aprender, nunca dejar de, de investigar, este, de preguntar, y, y agradecerles, agradecerles el tiempo, y el espacio, muchas gracias. No, pues este es tu espacio, ingeniero Almeda, no olviden seguirnos, por nuestras redes sociales, Facebook, como Demetrio Almeda, Demetrio Almeda Hernández, Instagram, y, estamos también en, en, creo que en Spotify, van a empezar a pasar, cositas, nuestro canal de YouTube, Demetrio Almeda, en colectivo, un espacio, para la participación, ciudadana, les agradecemos, les agradecemos mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima, va a haber un tema, va a haber un tema, vamos a invitar, a una persona, para que nos hable, del problema, de la adicción, como ustedes saben, este tiene cinco ejes rectores, de este programa, es adicciones, es empresarial, como fue hoy, es temas así, que ustedes nos piden, la semana anterior, estuvo aquí, el muy respetable, gran maestro, de la gran logia occidental mexicana, el doctor, Alejandro Bravo, aquí estuvo, ampliamente nos dio comentarios, de todos esos mitos, también hablamos de leyes, si ustedes se dan cuenta, próximamente van a estar, otros abogados, y del pentatlón, deportivo, militarizado, universitario de américa, asociación civil, esos cinco temas, y se dan cuenta, es prevención, información, quitar la venda, que todos tengamos información, muchas gracias, con todo gusto, adelante, para finalizar, si quedó alguna duda, o comentario, les dejo mis redes sociales, es mi instagram, es edgar, guión bajo almeda, este, agradecer también, a, al grupo de poder, del IPADE, de construcción, al cual pertenezco, muchas gracias, Demetrio, oye, yo también pertenezco, a la generación 50, la generación 50 del IPADE, híjole, eso cambió mi vida, eso cambió mi vida, gracias, gracias, por, gracias, por estar con nosotros,